Listo, muy buenas tardes. Vamos entonces a tener nuestra tertulia de la tarde de hoy y la temática sobre la cual entonces vamos a dialogar tiene que ver con el tema de dos dogmas del capitalismo, es el, digamos, la sección sobre la, perdón, dos dogmas del empirismo, no sé por qué. En este caso el texto central que tenemos para nuestro estudio es un documento o un libro de Willard van Orman Quine y este texto pues es una visión desde el punto de vista lógico y que tiene un trasfondo como tal o una herencia desde esta perspectiva del empirismo y elementos del positivismo. De una u otra manera pues hay una herencia en esta visión de la filosofía de la ciencia dado que de allí se bebe o de allí se toman los puntos de partida sobre los cuales pues se hacen estas discusiones de tipo de la lógica para el caso del lenguaje y otros temas que tienen que ver también con lógica formal. Como tal entonces voy a hacer una introducción en torno al empirismo y en este caso como un abrebocas que nos sirva de marco de referencia y luego Luis Francisco nos hará una síntesis con respecto al personaje Quine con el cual podremos entonces también contextualizar el porqué del debate que hay aquí con respecto a dos aspectos centrales de la visión positivista lógica en relación a la versión que Quine nos da. En este sentido entonces podemos decir que en el contexto histórico que viene bueno desde el siglo XVII en Inglaterra hay todo un inmenso digamos conjunto de elementos que permiten conceptualizar y prescribir elementos generales sobre el conocimiento. En este momento siglo XVII estamos hablando en términos generales de un conocimiento sin hacer especificaciones de una filosofía de la ciencia, de un conocimiento como tal de más específico de orden epistémico. Con ello lo que nos permiten ver es que hay unas nuevas formas de entender la realidad o de entender los problemas del mundo que se estaban debatiendo en ese momento en el mundo de tipo experimental, digamos lo precientífico, en la visión moderna. De allí pues que se denomina a este periodo un prototipo de empirismo en sentido amplio y que toda esta teoría filosófica lo que hace es ir orientando, dando sentido a un ejercicio que se va a ir madurando que es centrarse en la visión cognitiva. Esa visión cognitiva es lo que va llevando a unas adecuaciones y adquisiciones sobre el conocimiento ya en un tipo más estricto que es lo que se conocerá como el empirismo clásico o el empirismo inglés. A nivel epistemológico esta perspectiva de la cual pues está tomando conjunto de partida el siglo XVII va a dar unas perspectivas muy importantes para lo que será la filosofía del lenguaje del siglo XIX y con su mayor precisión o su mayor caracterización ya en el siglo XX. Específicamente en el ámbito formal esta visión lo que permite es una construcción ya del conocimiento al interior de una tendencia posible que presenta de manera consciente a un investigador sobre los hechos. De esta perspectiva es lo que vamos a conocer en el siglo XX, comienzos del siglo XX como el empirismo lógico o el positivismo lógico y con ello centrado ya no en un conocimiento de forma general sino es un conocimiento o en la producción de conocimiento basado en la lógica del lenguaje en los debates específicos que se desarrollarán en el a partir de los años 20 del siglo XX con la el círculo de Viena. Específicamente en este periodo también encontramos que se va a dar una un valor más específico a quien hace o cumple el rol de investigador quien justifica el conocimiento a través de ya una demostración con la cual se busca la correspondencia entre el dato empírico y la realidad. De tal manera que esos resultados de esa investigación que como sujeto investigador generan un proceso de producción de conocimiento se expresan a través de leyes formales consideradas como leyes universales e inmutables en su aplicación siempre que se dé en condiciones de aplicación. Esta es una perspectiva que aporta Paul Ockis con respecto a esa forma de entender o de comprender la búsqueda de la generación o de la elaboración de un pensamiento de tipo epistemológico desde ese orden. Es en ese marco pues entonces que ahora tomaremos a la perspectiva de nuestro autor que es Quine sobre el cual pues Luis Francisco tienes la palabra. Quine vivió entre 1908 y el año 2000 fue un filósofo ilógico estadounidense en la tradición de la filosofía analítica de la ciencia y del lenguaje del siglo XX, reconocido como uno de los filósofos más influyentes de este siglo. Desde 1930 hasta su muerte, es decir, 70 años después, Quine estuvo continuamente afiliado a la Universidad de Harvard de una forma u otra, primero como estudiante y luego como profesor. Ocupó la cátedra de filosofía Edgar Pierce en Harvard desde 1956 hasta 1978. Quine fue profesor de lógica y teoría de conjuntos, fue famoso por su posesión de que la lógica de primer orden es el único tipo digno de ese nombre y desarrolló su propio sistema de matemática y teoría de conjuntos conocido como New Foundations en matemática y teoría de conjuntos. En filosofía de las matemáticas, él y otro colega de Harvard, Hillary Putnam, del cual ya hemos hecho aquí conversaciones, desarrollaron el argumento de la indispensabilidad de Quine Putnam, un argumento que es a favor de la realidad de las entidades matemáticas. Es una forma de realismo que se desarrolla dentro de la filosofía de las matemáticas. A pesar de ello, pues fue el principal defensor de la opinión de que la filosofía no es un análisis conceptual, sino una continuación de la ciencia, una rama abstracta de las ciencias empíricas. Por eso es que se le ubica a Quine como un naturalista epistemológico, como un cultor de la filosofía de la ciencia y la epistemología naturalista o naturalizada. Esto lo llevó a una ocurrencia que fue famosa de que la filosofía de la ciencia es suficiente filosofía y dirigió, por supuesto, un intento sistemático de comprender la ciencia desde dentro de los recursos de la propia ciencia. ¿Qué significa esto? Que propuso que la filosofía de la ciencia se trabajara como todas las demás ciencias y que tuviera un trabajo de investigación y un desarrollo de una epistemología que fuera naturalizada, así como se hace investigación científica para las distintas ciencias físico-naturales. También abogó por la relatividad ontológica en la ciencia, conocida como la tesis de Duham-Wine. Entonces, pues, esos son de los aspectos más importantes que se pueden dar en relación con este filósofo de la ciencia estadounidense. Por supuesto que el tema que vamos a trabajar, que se refiere a los dos dogmas del empirismo, es un artículo que se publicó en el año de 1951 como artículo separado y después apareció en una copilación de artículos, en una publicación de 1953, en una obra que Astrid la citó, que se llama Desde un punto de vista lógico. Por favor, cierran un micrófono por ahí. Gracias. Entonces, desde un punto de vista lógico, es el título del libro donde se compila este artículo. Muchos señalan que este es un artículo fundamental dentro de la filosofía del siglo XX porque permite hacer un distanciamiento, incluso un distanciamiento entre los límites o posibilidades que tenía la metafísica y la ciencia y con ello mostrar definitivamente para el caso del positivismo lógico de que tenía ciertos problemas y ciertas dificultades y de que tal línea de división entre metafísica y ciencia no era tan fácil de delimitar. Básicamente, básicamente eso sería lo que podríamos decir por el momento. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos viendo cómo hay esa conexión precisamente en la visión del texto en general que hoy tenemos para nuestro estudio en relación a esta perspectiva que tiene como marco general, entonces, al empirismo. De entrada, entonces, para ya irnos involucrando más con el texto, el debate central o introductorio que se va encontrando allí tiene dos elementos centrales que tienen desde luego esa perspectiva que ya venía o está inmersa en el positivismo lógico. Y es, por un lado, la distinción entre los enunciados analíticos sintéticos que son dadas por verdades analíticas y verdades sintéticas. Pero, por el otro lado, está el carácter de la visión reduccionista que quiere o que presenta la teoría de que cada declaración significativa obtiene su significado de alguna construcción lógica en términos en que se refiere exclusivamente a la experiencia inmediata. Aquí vemos directamente cómo está esa herencia del empirismo. Y estas dos, digamos, como estas dos perspectivas o estas dos visiones enmarcadas en el criterio de las verdades entendidas como aquellos enunciados que, según Quine, son las verdades basadas únicamente en significados, independientemente de los hechos y de las verdades basadas en esos hechos. Entonces, vamos aquí identificando ese carácter semanticista que se dará en ciertas posturas de filósofos de la ciencia, con lo cual concuerda o se ve reflejada esa relación de las leyes que era lo que buscaba el empirismo originalmente, unas leyes a través de las cuales explicar la naturaleza, el mundo en sí mismo. De estas dos, digamos, de estas dos posiciones o perspectivas como tal, hay entonces un trasfondo de analiticidad, de la cual podremos también hablar de que hay como unas definiciones o unas características que nos permitirían definirlas y con ello también toda una serie de debates y elementos que podrán hacer entender por qué es que se está discutiendo o por qué se está haciendo estas aseveraciones con respecto a los enunciados y cómo esos enunciados en concordancia con la búsqueda de una precisión, pero que esa precisión también está marcada por una intercambiabilidad de significados con respecto a los enunciados. Esto como para mostrar elementos centrales sobre los cuales podemos ir desarrollando nuestras participaciones. Sí, es que quiero, para quienes vean el video, que puedan tener una, digamos, como una comprensión lo más organizada posible, que podríamos decir que los dos dogmas del empirismo que tú ya señalaste que tienen que ver la posible diferencia entre verdades analíticas y sintéticas que tiene su problema y el segundo, el reduccionismo. Quine lo plantea a lo largo de su trabajo en seis partes. Una, que tú ya me lo mencionaste, que es el trasfondo de la analíticidad. El segundo, el carácter de lo que es la definición. El tercero, que está referido a algo que viene con la definición, pero que se llama la intercambiabilidad, que parte del carácter de las sinonimias que pueden aparecer. El cuarto, está referido a las reglas semánticas. El quinto, está referido a la teoría de la verificación y el reductivismo, que ahí vendría ya la crítica sobre el problema de la reducción. Y el sexto, la propuesta que él hace de un empirismo sin dogmas. Y con ello, pues, estaría dando el redondeo a su crítica a los dos dogmas del empirismo que planteaban inicialmente el Círculo de Viena a través del positivismo lógico o empirismo lógico cuando se traslada a los Estados Unidos. Quería señalar eso. Bueno, pues entonces empecemos con el trasfondo de la analíticidad, que es el orden que bien tú estás mencionando y que nos puede dar, pues, el camino por el cual poder hacer esta relación. Bueno, si me permite, pues, intento avanzar en eso un poquito. El trasfondo de la analíticidad, pues, está compuesto por lo siguiente. Se quiso demostrar que no es posible negar los enunciados analíticos, que, hablados de otra manera, podemos decir, son los enunciados de razón. Pero a ello se llegó usando problemáticas, nociones que se autorrequerían circularmente. Y esto, pues, nos refleja, pues, las ideas planteadas en la crítica de la razón pura, en Kant. En primer lugar, Kant, que apelando a las nociones que dejaba al nivel metafórico, no pudo precisar suficientemente los enunciados analíticos. Entonces, se presupone una concepción de significado que, en ese sentido, Quine intenta examinar. Y señala, pues, que no podemos identificar, significar y nombrar, porque, al menos en ocasiones, difieren varios términos que pueden nombrar o denotar lo mismo en extensión, pero diferir su intención en su significado o sentido. Y, claro, ahí hay unos ejemplos que él coloca sobre Todo soltero no es casado. Y hace una referencia, por ejemplo, a Aristóteles, porque señala que este filósofo griego, con sus nociones de esencial y accidental, fue el precursor de estas nociones más modernas, con diferencias, pues, claro, están adecuadas a la época. Para Aristóteles, las cosas tienen esencia, pero solo las formas lingüísticas tienen significación. Y esta última, la significación, se convertirá en esencia cuando se le espera de la referencia escribiéndola a la palabra. Y ahí, pues, Quine coloca el ejemplo en relación a soltero, y soltero como referencia y después soltero como palabra. Y, por supuesto, cuando sucede eso, pues, hay una diferencia entre lo que es esencia y lo que es la referencia. Para la teoría de la significación, es esencial, señala Quine, explicar cuál es la naturaleza de su objeto. Las significaciones son la naturaleza objeto de la significación. Como se dan cuenta, esto es una referenciación circular. Es una referenciación circular. Y la referencia y significado son dos cosas separadas. Entonces, uno se puede basar en el objeto primario que nos concierne. La sinonimia de las formas lingüísticas y la analiticidad de los enunciados. Y podemos así abandonar las significaciones que puedan ser oscuras como entidades intermedias en esa significación. Con esto, pues, estamos abordando el problema de la analiticidad. Y existen enunciados analíticos de dos tipos. Entonces, los que son lógicamente verdaderos, que, como dije hace un rato, son, al final de cuentas, circulares. Es decir, son tautológicos. Por ejemplo, al señalar que todo soltero es un no casado, al final de cuentas es una tautología. Y tenemos los enunciados que pueden convertirse en verdades lógicas si sustituimos sinónimos por otros sinónimos. Y entonces, ahí nos basamos en la noción de sinonimia. Posteriormente, en todo este proceso, señala Quine. Carnap quiso explicar la analiticidad apelando a descripciones de estado, que él llamó, que es la asignación de valores de verdad a los enunciados atómicos. Y cuando estamos hablando de enunciados atómicos, es recordando la idea fundamental de la teoría de los tipos de Russell y que después Wittgenstein toma en el Tractatus, donde hay enunciados atómicos que son enunciados de unidad y que la unión o relación entre enunciados atómicos forman enunciados moleculares. Entonces, a eso es que nos estamos refiriendo. Entonces, señala que las descripciones de estado, que es la asignación de valores de verdad a los enunciados atómicos, pero que en realidad lo que hizo Carnap como mucho fue una reconstrucción de la verdad lógica y no de la analiticidad, debido a que a su simplificado modelo lingüístico no estaba orientado para estos objetivos. O sea, que se quedó ahí en ese sentido corto. Eso sería básicamente lo que yo señalaría. Pero, por supuesto, sigue siendo como un poco oscuro porque es que el asunto de lo analítico indudablemente está referenciado a los enunciados cuya verosimilitud o veracidad están vinculados con asuntos de razón, no asuntos de hecho. Me detengo ahí. Y siguiendo precisamente esos criterios que estás dando, en otro elemento que, bueno, o un criterio sobre el cual debate el caso del significar y el nombrar, que es también una, esa dualidad que se ve allí en el criterio de lo que estamos hablando de verdad, en el sentido de la visión empirista, el significar y el nombrar estarán también relacionados con la significación y el sentido en esta perspectiva. En cuanto a que precisamente tanto la distinción entre lo que es el significar y el nombrar van a tener unos criterios de tipo abstracto y que en su forma de expresar pues están aludiendo a lo mismo. El ejemplo que aquí está dando por decir algo. El tema de los planetas del sistema solar y en otro sentido el número, o sea, el número de planetas del sistema solar y por el otro lado el término nuevo. Ambas se refieren a nombrar una sola, una sola y misma cosa. Pero están considerados desde el uno desde el sentido y el otro pues más desde la significatividad en cuanto a cantidad, entidad, en cuanto al carácter de la observación práctica en un contexto como lo es la astronomía. Es decir que aquí el significar y el nombrar tienen unas implicaciones que son de carácter abstracto y es por ese lado que se iría en una visión de la lógica en la perspectiva del lenguaje de Freck. Sí, hay una cosa ahí que yo debo notar cuando estaba leyendo el documento y es que me llegó muchas veces a mi memoria las ideas de Wittgenstein II y es que definitivamente la filosofía cuando se plantea este tipo de problemas, por ejemplo este problema de lo analítico y lo sintético que viene desde Kant y que afecta posteriormente el empirismo lógico, lo que genera es ante todo una serie de perplejidades, galimatías, meandros, rompecabezas que están más que todo en la mente de quienes lo trabajan y con el lenguaje que utilizan para resolver eso lo que hacen es envolver más en dificultad el punto y ahí veo que al final de cuentas hay una coincidencia última entre algo de lo que propone Quine con lo que se deriva del escrito de investigaciones filosóficas de Wittgenstein en relación a la búsqueda pragmática de la significación en el uso del lenguaje. Pero no me quiero adelantar más, pero lo pensé mucho. Ajá, sí, y esto que estás diciendo también en que recupera, mira, otro criterio con el cual pues uno diría cómo vamos ahí es por el criterio de la extensión. Entonces el ejemplo que da allí el autor con respecto a criatura con corazón y criatura con riñón. Estábamos hablando de dos términos que si vamos a la significación no nos dice nada, solamente estamos hablando que por la extensión corresponden a términos que tienen como la misma longitud de palabras o la misma estructura también formal de las dos expresiones. Entonces lo que uno ve es que se va a las formas y con esas formalidades es tratar de darle como una forma, una condición de lógica al lenguaje sin necesariamente eso tener que ver con los hechos del mundo en cuanto a su significado. Pues si quieres, pasemos al segundo componente que es el de definición. No sé si hasta aquí de pronto se quisieran preguntar algo. No, pues yo tenía ahí como unas ideas alrededor del tema como para ampliar todo este asunto de lo que es el analitismo. Y es que, digamos, hablando de todo este tema del trasfondo de la analiticidad, pues ya teníamos lo que han comentado ustedes, la distinción kantiana de las verdades analíticas y las verdades sintéticas y pues que esencialmente están basadas en hechos y el dogma del reductivismo. Entonces yo he encontrado por ahí también que el asunto de lo analítico, que definir lo analítico es por ahí empieza, digamos, como esta serie de verincuentes en los cuales se mete uno para llegar a entender todo este tema de la sinonimia. Entonces el enunciado analítico es aquel cuyas negaciones son autocontradictorias. Pero entonces también comenta el texto que la definición tiene poco valor explicativo porque autocontradictorio y analítico son las dos caras de una misma y problemática moneda. Entonces, aquí lo que vale la pena comenzar a tener claro es que significar y nombrar no pueden identificarse y que diversos términos pueden nombrar o denotar la misma cosa pero diferir por su significación o su sentido. Entonces me parece que ahí comenzamos a tener como una serie, digamos, de aspectos en que los términos singulares concretos o abstractos y un término general o universal o predicados es verdadero de una entidad o muchas o de ninguna. O sea, puede estar uno hablando puede estar fijando algún término pero no pasa nada. O sea, es un término general y de ahí se deriva ese otro término que ustedes comentaban en la física que es la extensión del mismo. Entonces hay un paralelismo que es un contraste entre la significación o el sentido de los términos singulares y el sentido del término general y su extensión que es lo que está comentando ahorita con el ejemplo que pone criatura con corazón criatura con riñones que tienen la misma extensión pero su significado es totalmente diferente. Entonces hay una digamos es un tópico filosófico de oposición entre intención o sea la significación o sentido y la extensión y ahí está ahí está ahí nace también digamos venimos a tocar el tema aristotélico que es la noción aristotélica de esencia porque también menciona que es sin duda la precursora de la noción moderna de intención significación y sentido y que las cosas o los objetos de referencia según Aristóteles tienen esencia pero sólo las formas lingüísticas tienen significación o sea que hay que tener cuidado en que muchas veces la significación se puede convertir en esencia pero cuando se separa del objeto de referencia entonces quiere decir que lo que está apreciando aquí Cuáhin es que había una forma antigua para apreciar el hecho de que la significación y la referencia son dos cosas diversas y el objeto primario de la teoría de la significación es simplemente la sinonimia de las formas lingüísticas y la analiticidad de los enunciados que pues que también son unos predicados las significaciones mismas en tantos que oscuras como decía lo dica Francisco son intermediarias o sea todos los enunciados son una forma de intervención que se pueden dejar a un lado ¿cierto? y entonces aquí surgen todos estos temas de los enunciados analíticos que hay unos enunciados analíticos de tipo circular que son los que y que estos dos se distribuyen en dos clases que son un enunciado analítico que es lógicamente verdaderos y los enunciados analíticos que se pueden convertir en una verdad lógica sustituyendo sinónimo por otro sinónimo entonces ahí tenemos como una ahí tenemos el tema de que por ejemplo ningún hombre no casado no casado es casado y ningún hombre soltero es casado entonces aquí lo que pasa es que se puede convertir digamos que se puede convertir no se puede convertir en uno poniendo hombre no casado porque quiere decir soltero pero por su sinónimo soltero en fin entonces aquí lo que hay es como una aplicación de sinonimia y analítica y en la segunda hay una analítica general pero es una sustitución de sinónimos entonces creo que estamos comentando en que tendríamos que entrar a definir y es un poco el tema de Carnap cuando estaba hablando con las descripciones de Estado que finalmente Kuwait también lo está criticando pues que las descripciones de Estado no sirven para lenguajes que carezcan de pares sinónimos en fin y que los enunciados de segunda clase son los que realmente nos van a entretener la lógica porque vamos a comenzar a buscar como una definición de qué es la sinonimia ¿cierto? y que finalmente el criterio es una reconstrucción de verdad lógica y no de la analiticidad entonces analiticidad y noción de sinonimia me parece que son las dos cosas que nos llevan a encarar este problema y pues el problema de la definición de analiticidad dejo hasta ahí a ver cómo vamos redoteando el tema si yo veo ahí Armando ya fue enlazando la segunda división del texto que habla de la definición lo que hace primeramente es aclarar las generalidades de la sinonimia que se encuentra explícita perdón implícita en las en las relaciones de los enunciados la sinonimia se refiere a interconexiones que son necesarias para que dos formas lingüísticas sean sinónimas pues al analizar lo que es la explicación dice Quine que aunque no se limita solo a parafrasear por medio de sinónimos sino que su función es la de pulir la definición al complementar el significado de una palabra esta esta se sigue basando en otras sinonimias que también pues existen y que son preexistentes a la a la definición y a los sinónimos que se están utilizando para la definición por esta razón es que la definición no puede explicar la sinonimia y mucho menos esta ser la clave de la analiticidad y ahí es donde uno ve cómo se vinculan unas con las otras eso por lo pronto pues para este segundo apartado sería lo que se me ocurre pues en ese caso también es por pues por el lado de la definición y aunque es un tema que también interesa a diferentes expertos en filosofía en los lexicógrafos en los filólogos el hecho de hacer estas aclaraciones o estas precisiones en el caso de afirmar el criterio de sinonimia del que viene hablando Armando es que precisamente se ven esas interconexiones por el tipo de uso del lenguaje en el caso de la lingüística por ejemplo y que estas formas lo que permiten es buscar como esa precisión en el lenguaje y hacer con eso pues darle un criterio de corrección o de estabilidad a esas definiciones que parecieran de manera como muy cotidianas o del léxico ordinario y en lo que hace con ello es que la información que se obtiene a través de esa lexicografía o de esas expresiones es darle una información a partir del uso el lenguaje por el uso en un sentido de la visión analítica pues lo que va a permitir es como lo que precisamente uno va a ver en Wittgenstein y es buscar que haya una relación de uno a uno entre luego ya con el pensamiento al estilo Wittgenstein de la relación del mundo con el enunciado o con en este caso con la expresión o lo que se esté definiendo de ahí que eso es lo que nos lleva al término del definiendum y el definience el definience entendido como el concepto o la palabra para decirlo en términos coloquiales la palabra que estamos usando el definiendum es ese predicado ese conjunto de argumentos denunciados que nos permiten decir de qué estamos hablando si yo lo llevo en términos de un diccionario nosotros encontramos un color resaltado esto como por verlo en una forma más didáctica la palabra el término que estamos buscando y al acompañado de una explicación entonces eso es lo que nos va a ir diciendo sobre un término todo un conjunto de explicaciones a que se está refiriendo pues como esa familia del lenguaje alrededor del término que se está usando y esto pues yo lo veo útil por lo menos en el sentido de que nosotros para el trabajo de la investigación o la parte que hacemos en ejercicios investigativos como tal es muy importante hacer aclaración de términos que es algo que se hace en el ejercicio de los marcos teóricos y que a veces las personas no saben para qué es que se hacen esos marcos y es como para decirle al lector aquí nos referiremos a este término de esta y esta manera y ahí es donde veo que es muy útil pues yo le doy ese sentido de utilidad a este texto porque es la importancia que tenemos nosotros cuando estamos comunicando a nuestros lectores sobre nuestros trabajos de investigación yo veo una cosa que en el desarrollo del documento de Kuai es que en la medida en que va desarrollando cada una de las seis partes lo que va haciendo es un proceso de desbarajuste de la solidez que pudiera tener la relación de enunciados analíticos enunciados sintéticos y ver que eso no es tan sólido como se piensa hasta el punto de que cuando va al concepto de noción de definición señala que no contiene la clave de lo que es la sinonimia ni de la analiticidad y entonces pasa al siguiente tema que es el de la intercambiabilidad y allí pues quisiera abordarlo en el sentido de decir que se podría decir que la sinonimia de las formas lingüísticas consiste en su intercambiabilidad para salvar la verdad en todo contexto ese es el propósito o sea que la intercambiabilidad es el ejercicio de 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 intercambiar sinónimos pero aquí encontramos también que pueden haber contraejemplos y eso es lo que hace Quine con el propósito de desbaratar cualquier tesis robusta o sólida que intente defender la analítica por sí misma por ejemplo cuando usamos los sinónimos para mencionar un determinado hecho o circunstancia sin embargo un progreso si se ha hecho al reducir el problema de la naturaleza de las palabras en este sentido y siguiendo en esta línea pues tenemos que estudiar si la cuestión de la intercambiabilidad para salvar la verdad de un enunciado es condición suficiente de sinonimia entendiendo la sinonimia como una sinonimia cognitiva tal como al principio lo señaló Astrid cuando estaba haciendo la presentación general necesitamos una explicación de la sinonimia cognitiva que no presuponga la analiticidad para poder explicar la analiticidad partiendo de la sinonimia si se observa poco a poco lo que hace Quine es ir desbaratando como cuando uno está descosiendo una prenda que está armada él lo que va haciendo es descosiéndola desbaratándola para mostrar que la tal solidez que pudiera haber en el concepto de analiticidad no es tal porque si aplicamos la intercambiabilidad para salvar la verdad de los enunciados vemos que tiene mayor o menor fuerza dependiendo de la riqueza del lenguaje de que se trate se supone que estamos trabajando con un lenguaje lo suficientemente rico como para contener la expresión necesariamente que da el valor de verdad si se aplica a un enunciado analítico pero tiene sentido la expresión necesariamente porque es que recuerden que la expresión necesariamente en los enunciados es una condición sine qua non de exclusividad para poder salvar la verdad del enunciado suponer que si es suponer que hemos conseguido un sentido satisfactorio del carácter analítico del enunciado la intercambiabilidad para salvar la verdad solo tiene sentido en un lenguaje lo suficientemente especificado que goce de los beneficios de la descripción un lenguaje adecuado para el discurso científico como es el caso nuestro excepto en que se incluye en expedientes discutibles como el de necesidad que sería un expediente de llamémoslo así como un contenido de información que se requiere como necesario y ni siquiera digo suficiente sino solamente necesario esto nos lleva a un lenguaje extensional que ya ustedes habían mencionado porque dos enunciados que tienen unos predicados que coinciden extensionalmente son intercambiables entre sí para salvar la verdad de los enunciados un lenguaje extensional de todas maneras no garantiza una sinonimia cognitiva del tipo deseado que tiene que ser para todo caso para defender pues el carácter de analítica y por qué eso pues porque no hay seguridad de que la coincidencia extensional no llegue a ser en algún caso accidental entonces en este caso no es condición suficiente pero de todos modos la coincidencia extensional es la mejor aproximación a lo que se pueda buscar en este caso de las sinonimias y la intercambiabilidad para salvar la verdad de los enunciados también es cierto que es posible que explicar la sinonimia para explicar luego la analiticidad no sea un procedimiento correcto quizás podríamos hacerlo invirtiendo la dirección primero la analiticidad para después hacer la justificación de la sinonimia así que habría que tomar nuevamente el tema de la analiticidad pero desde la perspectiva de las reglas semánticas que pudiera tener tenerse en cuenta pues para mirar los enunciados me detengo ahí hay una hay un aspecto ahí que me parece interesante y es que que pues nosotros tenemos como como una digamos como una costumbre de lo sinónimo cierto y entonces pues eso fue lo que finalmente me a mí me me puso como a buscar como a encontrar qué era lo que pasaba y es que la definición de de sinónimo eso es como la primera la primera parte que nosotros conocemos que es un informe del lexicógrafo acerca de una sinonimia observada pero pero que ese tipo de sinonimia no puede tomarse como fundamento de la sinonimia ya entonces quiere decir que los científicos y los filósofos frecuentemente tienen que redefinir un término que puede sonar digamos en este momento tendríamos que ampliarlo ya para para convertirlo y ampliarlo en el sentido que lo estamos haciendo en el sentido de la analiticidad para tener para pues para tener claro hacia dónde nos puede llevar digamos una sinonimia cognitiva y por eso es que cuando hablamos de la sinonimia como 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 una cuestión entre el lenguaje pues porque muchas veces los lenguajes carecen del tiempo preciso de digamos de palabra que puede dar origen que puede originar digamos una nueva sinonimia y que por lo mismo ahí en esa en esa carencia es cuando se descubren los las la segunda clase de analítica ¿cierto? los términos origen a los enunciados de segunda clase y es porque es porque es una porque ellos se van como como a digamos a una reconstrucción de la verdad lógica pero no de la analiticidad y entonces nos encontramos nosotros en un fenómeno digamos de la sinonimia cognitiva que muchas veces no son los términos de lenguaje que se están utilizando y eso yo diría que lo podemos apreciar en el contexto en el que nosotros vivimos actualmente el contexto político en que hay muchas cosas que se dan a entender a través de del lenguaje o sea a través de las sinonimias cognitivas la gente piensa muchas cosas que realmente no están ocurriendo pero digamos que el efecto a nivel social es provocar cantidad de criterios cantidad de pensamientos etcétera entonces me parece que eso es una una parte bien interesante si ahorita me has acordado de ciertos usos del lenguaje cotidiano por supuesto que se sale de los marcos porque aquí este es un marco formal pero cuando empieza a decirse que ciertas gentes del pacto histórico son marxistas entonces cuando uno hace un análisis detallado de la condición de marxista marxista que es una concepción basada en el materialismo dialéctico el materialismo histórico la crítica de la economía política y la teoría de la revolución no tiene no tiene nada que ver cuando miembros de ciertos grupos políticos por ejemplo de derecha dicen que fulanos de tales son marxistas no lo son sin embargo hay un ejercicio de sinonimias para poder ubicar en términos de derecha a izquierda cosas que no pueden ser asimilables como sinónimos y ahí es donde veo que una cosa son los enunciados analíticos en términos de una teoría general de los enunciados que esa teoría general de los enunciados necesariamente obliga a concepciones de orden metafísico de tipo general y otra cosa son los enunciados sobre los hechos o sea los enunciados de tipo sintético donde este tipo de cosas no pueden operar y ahí es donde uno se da cuenta que que no se sabe si sea lo más recomendable seguir manteniendo la idea de que existan enunciados analíticos o que definitivamente los enunciados de tipo general y universal no se conciben como analíticos sino como enunciados por acuerdo de uso por supuesto esto no lo toca a Quine pero lo que plantea Quine nos lleva posteriormente a ver ese problema porque la idea de los enunciados analíticos es hacer una generalización universal de los enunciados en relación con el pensamiento y por eso es que se considera que este texto es un texto muy importante dentro de la filosofía del siglo XX porque desenmascara esta problemática me detengo ahí en esta parte yo lo que veo es que específicamente hay unos conectores y aquí están usando uno en particular que es el de necesariamente esto es como por colocar un ejemplo el de la condición de necesariamente cuando está incluido un criterio como este lo que hace es darle una condición de particular de especificidad y cuando se va a esa especificidad hace como un ejercicio digamos lo que estaba diciendo al comienzo de esa condición de singularidad de circularidad donde en ese hecho de ir a una descripción que luego la delimita y la vuelve más específica lo que está entonces es colocando como unas condiciones digamos lo arbitrarias para decir a qué se está haciendo mención o referencia para usar un término del que ahorita se ha expresado pero como tal esa analiticidad vuelve y juega pues no nos está llevando a un significado de en sí mismo de de los hechos o de lo que se está queriendo evidenciar porque es solamente como como un aderezo como una condición de delimitación entonces está como jugando sobre sí mismo y se vuelve el círculo cerrado sí claro o sea que la analiticidad no nos llevaría a digamos a significación de hechos es más a significaciones de razón porque recuerda que los los enunciados sobre los hechos son los enunciados sintéticos de acuerdo con esa clasificación kantiana sí serían sobre enunciados de razón donde habrían las verdades lógicas por eso aquí la cuarta parte que se refiere a las reglas semánticas Quine intenta demostrar que ciertas afirmaciones son errores la dificultad de diferenciar los enunciados analíticos y los enunciados sintéticos en el lenguaje ordinario se debe a la a la variedad del lenguaje ordinario ya que esa distinción está clara en los lenguajes artificiales esto ya pues de alguna manera en el ejemplo que hice hace un ratito pues está ahí considerado en los lenguajes artificiales uno podría encontrar la analiticidad y encontrar y construir en enunciados pues analíticos la analiticidad es una relación entre lenguajes y enunciados y tenemos que pues dice Quine conseguir un sentido para la relación el enunciado es analítico para el lenguaje L y si se dan cuenta esa es una formulación es una estructura formal pero en el lenguaje cotidiano esto no ocurre en el lenguaje de los hechos ahora tendríamos que preguntarnos el lenguaje para las ciencias tienen que ser un lenguaje de formulación o un lenguaje sobre los hechos que se sistematiza esa es una pregunta que habría que hacerse sabemos que los enunciados analíticos se suponen verdaderos porque son enunciados de razón como lo hemos venido diciendo y si atendemos a la regla semántica que dice que si un enunciado es o no analítico simplemente si es verdadero no estamos ante una regla con el peligro de críticas por contener la palabra analítico palabra que buscamos pues comprender esta regla es lo suficientemente clara porque el término verdadero más amplio no supone tantas dificultades en la explicación que se pretende dar entonces se podría decir un enunciado es analítico si es verdadero por la regla semántica pero ahora surge la cuestión de explicar la expresión pero que es la regla semántica entonces podemos comparar la noción de regla semántica con la de postulado puesto que es muy fácil decir que es pero esto carece de sentido pues no podemos decir si una regla semántica es un postulado o no porque el concepto de postulado tendría que ser como una especie de verdad universal postulado es una palabra que solo tiene significación si sí que si es relativa entonces en ese sentido encontramos que si es relativa a un acto de investigación tendría significación esa expresión postulado pero la la noción de regla semántica es tan significativa como la de postulado si se concibe con el mismo espíritu relativo a la tarea de informar al ejercicio de informar pero de esta manera si analítico significa verdadero por reglas semánticas ninguna verdad es más analítica que otra entonces ustedes se van dando cuenta cómo esto forma una especie de galimatías de entendimiento que por mi determinado gusto filosófico a mí me parece que no no es de mi apetencia sinceramente las reglas semánticas como determinantes de los enunciados analíticos de un lenguaje artificial no interesa si no hemos entendido la noción de analiticidad pues no prestan ninguna ayuda al objetivo que se está pretendiendo yo no puedo negar que estos conceptos de analiticidad y de veracidad de los enunciados si aplican para las ciencias del pensamiento estoy hablando de las lógicas de la matemática de las ciencias de la computación donde ¿qué es lo que se hace? se construyen lenguajes artificiales y con la construcción de lenguajes artificiales si es posible hacer este ejercicio de universalización de los enunciados con los condicionales que se puedan expresar bueno en sentido general la verdad depende tanto del lenguaje como de las realidades extralingüísticas y por ello dice Quine los empiristas infieren que esto es analizable de manera separada por un lado el componente lingüístico y por el otro el componente fáctico para finalmente concluir que existen enunciados que carecen de componente fáctico los enunciados analíticos yo yo no estoy de acuerdo con eso pero bueno pero aunque parezca razonable todo esto la convicción de tal línea de separación no es más que un dogma mal fundado en eso estoy totalmente de acuerdo o sea quiero decir que estoy de acuerdo con Quine en el hecho de que los empiristas lógicos mantenían esa división de enunciados de razón y enunciados sobre hechos y eso no tiene mayor sentido creo que pueden ser válidos enunciados de razón para las ciencias llamémoslo así formales tales como la matemática la lógica las ciencias de la computación y esto sería pues lo que se refiere de mi parte pues a a ese componente de seguir las reglas semánticas para poder determinar la veracidad de un enunciado analítico que es la crítica que hace Quine a esa a esa premisa o esa defensa de la analítica que viene dentro del epilílogo hay una hay un aspecto ahí que digamos muchas veces por lo menos en mi caso uno se queda como en el tema de la analítica ¿cierto? pero entonces como que como que dice así lo analítico y bueno ¿qué es lo analítico? en fin entonces lo que yo encuentro es que también hay una cuestión que se llama enunciados enunciados analíticos y entonces ahí me entra a recordar digamos esos temas de los trasfondos de la analítica en la que por ejemplo Leibniz pensaba que afirmaba que verdades había verdades de razón ¿cierto? que son aquellas que se construyen con enunciados supongo yo pues tú me lo dirás Francisco y verdades de hecho entonces claro cuando cuando alguien hace un enunciado sobre unas verdades de hecho digamos que ya sabemos que ahora hoy en día estamos hablando de la de la de la ¿qué? la verdad autenticidad la no la veracidad sino la ¿qué? verosimilitud entonces ya digamos que las interpretaciones que siempre se dan y que todo este tema de las verdades de razón pues son un aspecto totalmente relativo y que definitivamente cuando alguien se expresa o sea hace un enunciado analítico sobre un hecho pues ya digamos está asesgado tiene una opinión tiene algo ahí ¿cierto? pero mira es que ahí es donde está el asunto uno puede hoy por hoy sí puede hacer enunciados de razón es decir enunciados analíticos ¿cuándo? ¿en qué? en las ciencias formales lógica matemática ciencias de la computación por ejemplo para todo caso 2 más 2 es igual a 4 ¿sí? o sea no tengo que hacer el ejercicio empírico para facilitar la verdad de ese enunciado por eso es que los enunciados analíticos sí pueden ser verdaderos pero los enunciados sobre los hechos tan solo pueden ser verosímiles exacto sí 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 pero entonces no totalmente de acuerdo o sea digamos el toque moderno a este artículo que estamos leyendo y también encontraba que dice que los enunciados analíticos un enunciado analítico es aquel cuyas negaciones son autocontradictorias entonces queda uno en la luna como así es analítico pero negaciones autocontradictorias ¿ves? entonces en ese en ese punto digamos que 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 hablamos ahorita que la que es una definición que no explica a mí no explica nada me está negando lo uno con lo otro ¿no? como paquidermo busque elefante elefante busque paquidermo entonces digamos que que la que el asunto está en bueno ¿cómo cómo lo entendemos cómo lo vemos hoy ¿no? en este en ese sentido ¿cómo qué me podrías en qué me podrías colaborar explicando ampliando un poco más este tema de la de la misma la cara una misma cara con la moneda problemática el asunto es que la analiticidad está en íntima relación con la sinonimia y la sinonimia está íntimamente relacionada con la definición por eso podemos decir que A es igual a A y que por lo tanto A es A y esto es un ejercicio de razonamiento circular es decir es una tautología y esto es totalmente válido dentro de las ciencias formales pero en el caso de las demás áreas del conocimiento este tipo de cosas no se puede dar porque como el conocimiento en las demás áreas del conocimiento científico en las demás áreas de la ciencia lo que se construyen son enunciados sobre los hechos enunciados sobre fenómenos que se construyen si se quiere sobre entidades que se construyen en la medida en que se intervienen con ellas trayendo aquí a hacking todos esos enunciados nunca tendrán definiciones que sean circulares no las podrá tener tendrán que ver con a lo sumo con descripciones a lo sumo con explicaciones las explicaciones son relaciones de causalidad y que en este caso son causalidades estadísticamente probadas en términos de número de observaciones de cambio de una variable con respecto al número de cambios en la otra variable a partir de ese número de observaciones entonces en ese caso por eso es que yo digo que los enunciados analíticos o juicios analíticos en los términos de Kant hoy tienen una vigencia y es la vigencia de las ciencias formales lógica matemática y ciencias de la computación del resto las demás ciencias no pueden regirse por eso y ahí es donde por ejemplo queda muerto varios de los enunciados del positivismo lógico y entonces este tema digamos del reduccionismo que era la creencia en que todo enunciador que tenga sentido es equivalente a la construcción lógica y basada en términos que se refieren a la experiencia inmediata digamos para explicar un poco este tema del reduccionismo en cómo sería el asunto bueno para eso bueno el otro dogma que es barata no es que pues los dos dogmas ya los hemos estado hablando si ahora perdóname perdóname es que yo tengo entendido aquí que hay dos dogmas que este señor Quine pretende digamos explicar el uno un dogma es las verdades analíticas y las verdades sintéticas basadas en hechos y el otro dogma que él pretende también explicar es el dogma del reductivismo que es la creencia en que todo enunciado que tenga sentido es equivalente igual a la construcción lógica es como lo has señalado lo que sucede es que vas a ver ahora que de alguna manera ese reductivismo que llaman reduccionismo está implícito en todo el componente de la analítica porque mira hemos llegado a una visión bastante oscura de las nociones de significado sinonimia y analítica nos preguntamos si se ha conseguido el mismo efecto con la noción de la teoría de la verificación pasando a la crítica que se pudiera hacer al positivismo lógico puesto que esta es una teoría de la significación la teoría de la verificación es una teoría de la significación porque la verificación si se hace una empidia de la verificación pero eso se traduce en enunciados entonces esos enunciados que son hay una significación allí sobre sobre unos hechos que se han registrado la teoría de la verificación sostiene que el sentido de un enunciado es su método de confirmabilidad y dos enunciados son sinónimos si coinciden en este método mencionado entonces el cuál es el método es la manera como se operó para poder hacer el registro de los datos resultado de la observación del experimento de lo que sea esta es una explicación de sinonimia cognitiva denunciados y no de formas lingüísticas en general ¿por qué? porque si coinciden en el método dos observaciones distintas con unos resultados que son equivalentes necesariamente se puede decir que allí hay una confirmabilidad de a partir de la teoría de la verificación de un hecho considerado como hecho posiblemente científico entonces podemos definir que en ese sentido hay una sinonimia entre esos enunciados esos enunciados que están dados sobre supuestamente hechos a partir de ese método de la confirmabilidad y los resultados que se dieron y que se registraron podemos definir la analiticidad en términos de sinonimia de enunciados más verdad lógica pues un enunciado puede describirse como analítico con tal de que sea sinónimo de un enunciado lógicamente verdadero y aquí es donde viene donde estaría el enunciado lógicamente verdadero si estamos hablando de unos enunciados que salen de la empiria el enunciado lógicamente verdadero es el que viene en la estructura de la teoría cuando una teoría tiene unos enunciados protocolares unos enunciados de teoría general unos enunciados metodológicos y unos enunciados empíricos cuando coinciden los enunciados empíricos de la teoría con estos enunciados de la práctica científica que entre sí tienen una sinonimia cognitiva encontramos que allí hay un principio de analiticidad esa es la postura que tendría el positivismo lógico digamos de base y tendríamos que la naturaleza de la relación entre un enunciado y las experiencias sería una concepción de referencialidad propia del positivismo lógico sería una referencialidad directa pero esta es una concepción que justamente Quine considera que es una concepción ingenua el reductivismo radical sostiene que todo enunciado con sentido es decir con significado es traducible a un lenguaje de experiencia directa que es lo que ha defendido el positivismo lógico enunciado por enunciados siendo de este modo anterior incluso a la propia teoría de la verificación entonces observen aquí es donde se ve la arquitectura de la crítica de Quine él se fue por todo desde el analitismo hasta llegar a esto porque es que en los enunciados de verificabilidad que se hacen a través de la ciencia va a encontrar el argumento para mirar la sinonimia la definición la intercambiabilidad y por ello de la analiticidad para para poder supuestamente defender el positivismo lógico por parte de ellos pero en el caso de Quine es para desbaratarlo y aquí vemos que el reductismo radical sostiene que todo enunciado con sentido es traducible a un lenguaje de experiencia directa y el enunciado por enunciado siendo de este modo anterior e incluso a la teoría de la verificación Carnap utilizó un lenguaje con una ontología sumamente estricta dando grandes pasos para conseguir esa reducción pero a pesar de su satisfactorio punto de partida no logró más que construir algunos fragmentos de su ambicioso programa más tarde se dio cuenta de los errores que tenía esa teoría de esta manera el dogma reductivista ha seguido presente postulando que todo enunciado aisladamente puede tener confirmación o invalidación incluso en la forma débil el reductivismo mantiene el dogma de la división entre enunciados analíticos y enunciados sintéticos los analíticos serían los que vienen en la teoría y los sintéticos serían los que vendrían en la experiencia investigativa y la comparación de ellos permitiría encontrar la sinonimidad de lo uno del uno con el otro y con ellos pues por por supuesto la confirmabilidad los dos dogmas del empidismo son pues en su raíz es muy semejantes o idénticos porque la analítica con respecto a esta reducción al final de cuentas es un ejercicio que apunta lo mismo y es que el reducir los enunciados de la experiencia a enunciados analíticos es con el propósito justamente de defender esa teoría propia del empirismo lógico de que todos los enunciados son de tipo analítico básicamente sería eso y esa es la forma como se supone ataca Quine a esas dos concepciones dogmáticas del empirismo lo de los enunciados analíticos y sintéticos y el y la reducción el reduccionismo que hace de los propios enunciados de experiencia para con los enunciados analíticos sería eso uy siempre es complicado poder explicar ese asunto y aquí también es como ir a esa actitud ingenua que ya veníamos también viendo en la tertulia anterior de poder convertir cada uno de los enunciados o de cada uno o de que haya una relación exacta entre lo referenciado y directamente con una evidencia como tal para buscar como una relación otra vez de linealidad o de uno a uno y definitivamente lo que hace es aquí como volverse en una actitud de buscar experiencias inmediatas o condiciones que estén dadas para cada caso entonces como lo que ya he dicho lo del Galimatías es que para cada caso buscar un enunciado entonces en tantas versiones de cada ejemplo que se quiera expresar tendría que haber un enunciado específico y eso es imposible el lenguaje si puede ser muy amplio y todo pero no podríamos ir específicamente a cada ejemplo para cada caso porque no tendría en cuanto al uso del lenguaje no tendría una significativa una significatividad que que nos diera un consenso para el diálogo entre entre los que entablan una una conversación porque sería ir a las particularidades de esos enunciados y aquí esto es lo que está mencionando que ahí es donde se lleva un reduccionismo también ingenuo por ese lado que es de alguna manera lo que estaba planteándose también en el positivismo lógico o perdón en el empirismo en su sentido inicial cuando estaban tratando de que para cada hecho del mundo en el caso de ellos encontrar la expresión o el enunciado exacto que me mostrara que el mundo de los hechos coincidía con la expresión como si estuviéramos hablando de una imagen que se refleja en el espejo hace el reflejo exacto entonces esta analeticidad pues lo que hace es volverlo más bien es en un problema de procedimientos pero no de soluciones prácticas muy bien todo esto que estás diciendo que me hizo pensar lo siguiente la actual organización de los conocimientos científicos de las distintas ciencias establecidas utilizan el lenguaje y el lenguaje es una combinación de lenguajes formales sean lógicos y matemáticos y matemáticos con lenguajes formalizados de base del lenguaje cotidiano en las distintas lenguas eso es lo que ocurre por supuesto no es un lenguaje ordinario pero es un lenguaje formalizado a partir del lenguaje ordinario más estructuras formales de orden lógico y de orden matemático eso es lo que tenemos como el conocimiento científico expresado en esos lenguajes imaginen ustedes en este momento hagamos el experimento mental que toda la humanidad adquiere la habilidad de poderse comunicar a través del pensamiento sin necesidad de usar el lenguaje articulado y una cosa es el pensamiento y otra cosa es el lenguaje articulado que hace conocer el pensamiento nosotros no pensamos en palabras pensamos en otro tipo de estructura pensamos de otra manera nuestro pensamiento es de otra manera y nosotros traducimos eso que pensamos al lenguaje imagínense que podemos todos comunicarnos entonces ¿en qué quedarían las teorías científicas que actualmente existen que tienen como base los lenguajes formalizados y los lenguajes lógicos y matemáticos? creo que cambiaría la estructura total quiero que sigan el ejemplo que estoy tratando de decir seguramente ¿qué es lo que más contrasta el conocimiento científico? la capacidad de transformar y obtener resultados exitosos en términos de qué qué sucede en el mundo y ver cómo sucede el mundo y parece ser que del lenguaje pasaríamos del lenguaje que conocemos actualmente pasaríamos a un sistema de comunicación donde lo que vemos es cómo se transforman las cosas para obtener resultados y que eso se pudiera trabajar a través de de un lenguaje video videográfico o qué sé yo de otra estructura que haría que nuestra concepción mental cognitiva fuera totalmente diferente y por qué hago este ejercicio porque es que sigo recordando aquí a Wittgenstein 2 el de las investigaciones filosóficas y es que los significados de los lenguajes están dados por el uso que se tienen y hay unos aires familiares en la estructuración de esos significados donde se utilizan unas reglas de juego que muchas veces ni siquiera son conocidas por los hablantes por supuesto en la ciencia se ha intentado escudriñar esas reglas para poder estructurar los lenguajes y sabemos que tenemos las distintas formas lógicas que junto con la semántica nos permiten ordenar adecuadamente los discursos científicos además de que tenemos unos protocolos de cómo construir enunciados científicos en términos de documentos y cosas por el estilo pero observen que totalmente si tuviéramos telepatía llamémoslo así cambiaría totalmente la manera y estos problemas dejarían de ser problemas y allí me acuerdo de Wittgenstein en el sentido de que puede ser que estos sean falsos problemas y es una transformación total de la experiencia cognitiva y de la relación cognitiva con el mundo que pudiéramos tener los seres humanos me detengo ahí bien interesante bien interesante yo diría que ampliando un poco lo que estás diciendo es que digamos si todos los lenguajes y todas las teorías definitivamente tienen que atravesar por un mar de intereses además de la explicación entonces imagínate el día que nos podamos leer el pensamiento eso es yo diría también que que es como cuando cuando los individuos logran desarrollar la percepción cuando cuando uno se da cuenta que le están diciendo algo pero los ojos la mirada la actitud corresponden a otra cosa entonces digamos que esa especie de telepatía esa cuestión de algún modo ha ayudado a la humanidad y que es una condición humana que me parece que todos tenemos y que poco desarrollamos y que precisamente cuando estamos en este tema de la de los sinónimos y todo esto pues encontramos por ejemplo una cuestión aquí como dice que que el definience puede ser una fiel paráfrasis del definiendo en la notación más reducida o sea primitiva recogiendo una sinonimia directa como la de los usos preexistentes o sea nosotros estamos teniendo unos lenguajes y nos están explicando con unos usos preexistentes o que el definience puede perfeccionar en el sentido de la explicación el anterior uso del definiendo o bien por último que el definiendo puede ser una notación creada ad hoc a la que se asigna significación en ese momento y en ese contexto yo creo que que en esa en ese punto es que nosotros que los seres humanos navegamos y digamos que es lo que le da una enorme validez y vigencia a este estudio que estamos haciendo y al tema de hoy sí indudable muy bueno tu análisis tu reflexión al respecto yo veo que en la medida que hemos podido abordar y examinar de alguna manera el texto dos dogmas del empirismo sí se nota que es uno de los textos más importantes de la filosofía del siglo XX porque esto nos lleva a cuestionar es cómo construimos nosotros el conocimiento cómo ordenamos el conocimiento cómo lo catalogamos y cómo lo comunicamos y cómo lo intercambiamos unos con otros y cómo lo codificamos y posiblemente todo este movimiento que se dio con el giro lingüístico y del círculo de Viena y después de la crítica a esta parte del giro lingüístico nos lleva en coincidencia con algunos aspectos dichos por el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas a unas maneras de concebir el asunto del conocimiento como otra cosa y entonces aquí es donde se justifica personajes como como todos los de la escuela de la Universidad de Edimburgo en relación con que ya no es un asunto de lenguaje sino de relaciones y de vínculos entre actores actantes está también las propuestas sobre la construcción de el nominalismo dinámico de entidades y la construcción de un conocimiento que parta de los éxitos en ciencia y esto nos rompe todos esos llamemos los parámetros que traíamos en la filosofía clásica de la ciencia entonces esa parte me parece que es supremamente importante haberla abordado y esto seguramente nos lleva a un salto de calidad en nuestro pensamiento filosófico científico porque cuando estemos hablando de x o y cosa ya sabemos que hay unas trampas del lenguaje en las que podemos caer facilito y que podemos ir hacia otros niveles en la comunicación y en nuestro propio entendimiento aquí como grupo claro yo entiendo que hay unos desarrollos desiguales y diferenciados entre unos y otros por ejemplo en el caso de 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 Patricia que de Lidia Patricia que ha venido y Adriana no vino a fin ahí está no ahí dejó un mensaje que debía retirarse ah ya ah bueno pues en el caso de Estela que no puede participar que 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 seguramente lo habrán entendido de alguna forma toda esta transformación que implica que incluso se pone en cuestión la forma como nos comunicamos como tenemos organizado el lenguaje y como tenemos organizado el pensamiento con relación en el lenguaje y nuestra interacción con el mundo porque al final de cuentas es sobre eso y con esto último que están diciendo ustedes dos es hay algo que precisamente una conferencia que estaba escuchando esta semana y que me parece que en otro orden pero también aplicable en el lenguaje computacional para el caso de los programadores pues porque aquí se usa mucho la lógica el mismo los mismos expositores decían nosotros hacemos toda una programación pero cuando empieza a hacer que funcione el software y a dejar que hacer la experiencia o el experimento de qué tan efectivo resulta lo que hagan programado ellos mismos no logran saber o controlar todas las variables para el resultado final y lo único que están haciendo es como al estilo de una caja negra donde están dejando que entren unos datos esperando que den unos resultados y no necesariamente se obtiene lo esperado y estamos hablando de lenguajes programables de lenguajes que son controlables bajo un sistema y no necesariamente sucede como ellos lo tienen previsto lo que explica una vez más que esta construcción de lo que aquí está desarrollándose en este digamos en esta argumentación que estamos teniendo ahora prueba una vez más que definitivamente esa forma de ver la atleticidad y la intercambiabilidad y todo suena muy bien como un conjunto de argumentos para una lógica de cierto tipo de reflexiones más no para un sentido pragmático que se le pudiera dar hoy a esos debates muy bien no sé si entonces pues culminamos diciendo que que al final de cuentas lo que hace Quine es que se formule un un empirismo sin dogmas ¿no? que el conjunto de nuestros conocimientos pues es una fábrica construida por nosotros mismos y que el todo de la ciencia es como un campo de fuerza cuya periferia está en contacto con la experiencia así un conflicto con la periferia produce reajustes en el interior dice el campo total está escasamente determinado por sus condiciones límite y en ese caso pues entonces no será correcto hablar de correcto hablar de contenido empírico de un enunciado que se localice lejos de la periferia pues los enunciados hermanados con la experiencia son los que se encuentran en la periferia que cualquier enunciado puede considerarse como verdadero siempre que se haga los precisos reajustes en el interior y que tampoco existen enunciados libres de revisión como es en el caso de los enunciados analíticos que esos son digamos tienen un pasaporte diplomático para la revisión entonces no no se le revisa sino que se admiten que ya son verdades de razón en cuáin concibe pues el esquema conceptual de la ciencia como un instrumento destinado a predecir la experiencia futura a la luz de la experiencia pasada y que si introducimos los objetos físicos por definición es porque como científicos sería un error orientarlo de otro modo puesto que el mito entre comillas de los objetos físicos es probado que es mucho más eficaz que otros para elaborar una estructura la ciencia no es más que una prolongación del sentido común que consiste en hinchar la ontología para simplificar la teoría pero hay sólo no no solamente objetos físicos sino también fuerzas y el contorno del sistema debe cuadrar con la experiencia pero el resto con todas sus ficciones tiene como objetivo la simplicidad de las leyes de esta manera las cuestiones científico naturales son del mismo tipo que las ontológicas al contrario como lo consideró Carnap y toda la gente del positivismo lógico eso sería pues lo que tendría que decir como el sexto componente de de o última parte de los dogmas del empirismo que planteó Quine muy bien no sé alguna pregunta de pronto de parte de Lidia que quisiera hacer parece que no bien bueno entonces vamos a parar bueno entonces gracias a todos por por esta posibilidad y estaremos la próxima semana lo hacemos miércoles o nuevamente el jueves ya el jueves era solo esta vez ah bueno perfecto muchas gracias y entonces un saludo para todas y para todos abrazo para Francisco Astrid Estela y Lidia Patricio gracias un saludo un saludo un saludo Gracias.